El doctor de la cabana, eh, contigo que hay borrón ya, eh? Eh, palar, 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 ¿no? Darí, palar corto, ¿no? Eh, 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 darí, palar, calar, ¿no? Si te te, eh, eh. y 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